Ya creo que nos queda claro lo que vamos a comentar, a leer de aquí a la próxima semana. Ya en su carpeta, ya por correo, ya en la nube, como quieran considerarlo. Tenemos ya las lecturas. Afortunadamente en esta materia no salvo un tema, dos temas. La mayor parte de la información está en red y eso es satisfactorio para nuestra clase. Entonces hoy vamos a ver hasta dónde podemos cerrar el tema de Lucas Alamán, que es un personaje que uno podría estarse todo el semestre hablando de su obra, así como de su trayectoria, que ya en la clase de historia estamos viendo, de hecho, quien le va a dar formato, quien le va a dar sentido, quien le va a dar luces a los conceptos que se van a considerar como conservadores, incluido el Partido Conservador, quien está detrás, al frente en ocasiones, de todos estos actos o actividades políticas, es precisamente el Lucas Alamán. Ya más o menos en la clase de, en esta clase, por ahí un par de compañeros nos hablaron de su juventud, de cuando estuvo a punto de morir, y que estuvo ahí en las falas de su madre, y Hidalgo le hizo favor ahí de perdonarles la vida, incluso de darles un salvoconducto. Entonces yo creo que ya sabemos que no es un hijo de vecino, es un tipo de las clases más acomodadas del virreinato en su momento, ligados a la minería, que es un tema que en él jamás va a desaparecer. Es un tipo muy instruido que va a Europa, acuérdense que anduvo de jerga por allá con el Padre Mier, seguramente le enseñó por ahí muchas cosillas ahí el Padre Mier, ya ven que era muy provocador, le gustaba meterle ideas a las personas y cambiarles el pensamiento. Creo que en el caso de Lucas Alamán había sido la inversa, pero es un tipo que con mucho estudio, que merecería un trabajo aparte de su labor científica, más que científica, su labor en pro de la ciencia, la mineralogía, las minas, también algo de economía, porque él es el que va a fundar el primer banco que se encarga de, a favor de la industrialización del país, fíjense, y luego decimos que los conservadores no tienen nada que ver con el liberalismo, de ahí las contradicciones, ¿no? Pero bueno, entonces hay un montón de cosas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y está la lectura de Corina Iturbe, que es un trabajo que le vamos a sacar dos provechos. El primero que empezaríamos hoy es que lo que refiere, lo que analiza, lo que evalúa sobre la obra de Lucas Alamán, que él tiene sus disertaciones y tiene la historia, nos interesa más la historia de, su historia de México, y vamos a ver qué comenta, y luego el otro punto que nos va a interesar de Corina es la evaluación global que hace sobre los historiadores del siglo XIX, incluido pues todos los que hemos estado viendo, más los que no alcanzamos a ver. El corte histórico de esto, en cuanto a producción de libros, lo que sigue, lo que seguiría, perdón, es una obra que yo creo que todo el mundo conoce, por lo menos de vista, de ojeada, México a través de los siglos, donde van a participar, entre otras personalidades, esto nadie lo dice, ni lo difunde mucho, el doctor José Leuterio González, aunque los principales autores están allá en la Ciudad de México y son del gabinete de Porfirio Díaz, inspirados en positivismo, varios autores que por ahí luego vamos a comentar, que son puntuales, que son puntales en la historiografía, en la historia y en la literatura de finales del siglo XIX, quizás un personajazo, dicen dos o tres personajes, Justo Sierra sería el final por ahí, pero hay otros por ahí interesantes que luego los vamos a comentar rápidamente. Bueno, hasta ahí entonces, la próxima semana vamos así 15 minutos por equipo, no más, a hacer un resumen de cómo ve Gonzalitos el tema de la independencia y el tema del siglo XIX y quedarnos con un buen sabor de lo que es leer a quizás el historiador o el historiógrafo más importante del Noreste, ya el Noreste ya existe, ahora sí, ya hay el Noreste, un tipo que comenzó a escribir ya grande a los 50 años, pero que en los 30 años que está lucido en la historiografía, pues nos dejó un montón de libros y de documentos y de archivos, ¿no? Entonces, de eso platicaremos en la próxima clase. Bueno, ya no quisiera ya entretenerlos más, porque dijimos que por el malentendido por ahí de que la clase anterior no iniciamos, podríamos entonces brincarnos parte de lo de Lucas Salamán, que yo creo que es el autor que más tenemos conocimiento, como igual Fraiser Bando por su participación en el Imperio Turbide y de Guadalupe Victoria. Así que podríamos pasar a la cuestión de la filosofía, la historia, y luego un poco lo que se habla de la obra, de los contenidos de la obra de Lucas Salamán, y luego ya ver hasta dónde llegamos con Corina y Turbide. Así que tienen ustedes la palabra, son las 8.54, nos queda bueno, ahora sí no hablé mucho. Vamos entonces a iniciar, si son tan amables, tomando en cuenta que esto es vital para su participación. Y ya en la próxima clase hacemos el corte de qué lecturas vamos a... Son unas cuantas, ¿eh? No creen que vamos a analizar todas, no. Unas cuantas páginas. Bueno, así que tienen la palabra, ustedes me dicen que quieren iniciar. Adelante, Merson, disculpen, no lo había visto. Y luego, Arnoldo. Sí, creo que primero levantó la mano de Eric. Ah, es que es como tenía puesta la... Sí, sí, no hay problema. Ustedes díganme quién, bueno, adelante. Tenemos, son tres. Ah, bueno. Adelante. Bien, muchas gracias, Merson. Sí. Bueno, pues me gustaría empezar diciendo que las opiniones sobre Lucas Salamán en su época son sumamente divididas, principalmente por lo que cada una de estas personas que está opinando busca, o sea, lo que le conviene. Y en general, lo que él se supone que busca es la... O sea, solo busca decir la verdad y también busca que el conocimiento exacto de lo pasado y de lo presente sirva de elección para el futuro. Este historiador, bueno, por un lado, dicen que su narración se centra solamente en, bueno, aquí dice, bebió de una sola fuente. Se dedicó a seguir una sola opinión y a sostener solo a un derecho y a personas señaladas. Pero también hay otras personas que dicen todo lo contrario, que es la de los historiadores que escribieron sobre esto. Es el más parcial que podemos encontrar. Sí. Y bueno, aquí a mí me llama la atención que también dividen como que su personalidad en cuanto como historiador y como político. Sí, nada que ver. Y que como historiador normalmente es una persona, se podría decir que tiene una visión más negativa, mientras que como político es más positiva o más optimista. Y en parte esto se debe supuestamente a sus fracasos políticos y también a la guerra con Estados Unidos que había sucedido, que él pues lo había dejado en una situación mala. Él mismo en sus escritos, pues no quiero decirlo así, pero de cierta manera como que se tiene un poco de lástima por los tiempos en los que está viviendo, en donde se siente como traicionado, por así decirlo. Y él ve a la independencia como algo inevitable, aunque que no lo apoye del todo los movimientos que, por ejemplo, los primeros independentistas buscaban, diferente al caso de Iturbia. Pero sí, por cómo veía que funcionaban las cosas, él lo veía como algo inevitable y algo necesario. Aquí tengo una frase que él dice que se me hace interesante. Dice, no hay horror más común en la historia que el pretender calificar los sucesos de los siglos pasados por las ideas del presente, como si fuera dado a un individuo cambiar de un golpe las opiniones y las costumbres del suyo, lo cual nunca es obra de un hombre por superior que se le suponga, sino el resultado del transcurso del tiempo y el efecto de la sucesión de ideas en muchas generaciones. Yo creo que esta idea ya se parece más a la forma actual en la que los historiadores vemos hoy. Muy adelantado, ¿no?, a su tiempo. Sí, y por lo mismo critica a los otros que escriben sobre historia, que pecan de parciales o de inventar un poco cosas que quizá no tienen la información y pues para rellenar esos huecos en la historia. Sí, ese es un punto importante. Por eso le pedí a las compañeras, sobre todo eran compañeras las clases anteriores, que nos hablaran de los anexos, ¿no? Porque ahí vemos uno ya el uso sistemático de fuentes documentales y aparte él trata de ser objetivo y según él decir lo bueno y lo malo, no nada más parcializar como según él lo hacía el nunca bien recordado Carlos María de Bustamante, que más o menos ellos son contemporáneos en la... Un poquito atrás, don Carlos, pero fueron muy contemporáneos a nivel, ahora sí que local, estos dos historiadores. Muy bien, este... Sí, hay división, Erick, pero sobre todo uno pensaría que él es de los que pierden, ¿no? Uno pensaría que todo el mundo se hubiera echado encima, ¿no? Y que hubiera pasado la historia como un tipo que no sabía ni escribir, ni que ni sabía fundamentar sus trabajos, sin embargo pasa todo lo contrario, los mismos liberales como Mora, como Zavala y otros más, pues le van a dar cierto reconocimiento, así como él también se lo da a otros enemigos políticos de él como don Carlos María de Bustamante, que él es liberal, es centralista, y también reconoce por ahí cuando muere y le hace por ahí un reconocimiento muy sentido. Sí, eso está muy padre porque aún y cuando aquel que está escribiendo la historia vaya en contra de los intereses de cada uno, por la manera en la que lo está escribiendo se vuelve cada vez más difícil de negarlo, de tacharlo de mentiroso, de ridículo, cualquier cosa. Sí, sí. Y pues sí, creo que es lo que sucede en el caso de Lucas Alamán, conforme va pasando el tiempo. Sí, un tipo muy respetuoso, nada que ver con los otros que luego son medio chacaleros por ahí, medio trabancados, ¿no? Muy bien, entonces hay esa división. Vamos a darle por ahí, hay dos compañeros y luego Andrea, y luego ya que participen estos cuatro compañeros, podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿estos señores para qué escriben historias, para hacer negocio, para vender sus libros, o qué hay detrás? Pero vamos a dejar esa pregunta abierta. Lo otro, acuérdense que lo dije así, a lo mejor muy, no muy, no, sin llamar mucho la atención, la relación entre la política y los historiadores, que ese es el otro punto que le debe interesar a la historiografía, hay que ver todos los que escriben y qué tienen que ver ellos con la política, le vamos a dar dándonos cuenta que el historiador siempre está en el poder, o quiere estar en el poder, si no, no se entienden muchas cosas, pero bueno, eso vamos a dejarlo ya para el final. No sé quién estaba después de él, y si a Arnoldo o a Emerson, ustedes díganme. Ah, sí, creo que era yo. Sí, gracias, gracias. Y después lo tenemos a Andrea, adelante. Sí, gracias. Ah, bueno, sí, creo que Erick ya ha comentado varias cosas muy importantes sobre la manera en la que Alamán ve la historia, ¿no? Este, yo creo que es eso que comentamos, que pues estaba como adelantado su tiempo, pues yo creo que es cierto, aunque, bueno, ahí en la lectura se nos plantea que, pues como que era único y diferente también, de cierta forma, ¿no? Bueno, porque debido a sus pensamientos como muy, no quise decir como antiilustrados, ¿no? Pero, vaya, pensamientos que iban en contra de la corriente ilustrada, ¿no? Por lo que se nos menciona ahí de que pensaba que filósofos como Voltaire, pues eran como medio ineptos, ¿no? Por, sobre todo yo creo que se debía principalmente, y bueno, creo que sí lo marca la lectura, a las diferencias entre estas posturas y el pensamiento religioso de Alamán, ¿no? Que yo creo que va a ser un aspecto muy importante que sí se nos recalga mucho, se nos recalca mucho, perdón, en toda esta lectura, que de cierta forma va a influir en la manera en la que Alamán va a pensar y también un poco en la manera en la que va a escribir, porque si bien mencionamos que trataba de ser objetivo, pues sí mencionaba ahí algunas cosas que estaban medio, pues medio extrañas, ¿no? Como que los eventos sociales eran provocados por la providencia, ¿no? Entonces, digo, obviamente yo creo que para aquel entonces, y desde el punto de vista de Alamán, el hecho de meter sus pensamientos religiosos en sus obras, pues no era algo que fuese parcial, pero bueno, yo creo que eso también es un aspecto importante, ¿no? Sobre el pensamiento filosófico de Alamán, de su pensamiento contrario, perdón, sí, a la experiencia de la premodernidad, ¿no? Que ya lo vimos en el caso de Lucas Alamán, dio de Carlos María Bustamante, no se diga en el caso de, creo que lo único renegado ahí es Fraiser Bando, ¿no? Ese sí no retoma la onda espiritual divina, sino que una historia muy terrenal acá, ellos no, ¿verdad? Incluso lo vamos a ver en el caso de Gonzalitos, Gonzalitos es también mazón, y ese es el enemigo declarado de la iglesia, pero también retoma el guadalupano, adelante. Sí, sí, digo, curiosamente Fraiser Bando, pues era Frai, ¿no? Entonces, está ahí medio extraño, pero bueno, entonces, pues esto yo creo que se debe, esta como, pues, odio, o no tanto odio, ¿no? Sino como repudio a las ideas de la ilustración, pues se debe a eso, ¿no? Que desde el punto de vista de Alamán, pues estas removían o suprimían como los valores tan importantes que aportaba la religión, pues como para moralizar al pueblo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver cuando Alamán se refiere a su postura sobre la educación, bueno, no que él se refiere, sino que en la lectura nos hablan de su postura sobre la educación, que trataba también de imponer este tipo de enseñanzas en la educación, porque desde su punto de vista, pues era una manera muy efectiva de lograr la moralización de el pueblo, ¿no? Digo, eso me recuerda mucho a algo que está pasando en estos años, ¿no? Sí. Pues digo, bueno, pero sí, era una de las intenciones de Alamán y que, bueno, nos indican claramente su postura ante este tipo de pensamientos, ¿no? Que, bueno, la ilustración tiende a como menospreciar las ideas religiosas y por lo tanto, pues Alamán estaba en completo desacuerdo con esto, ¿no? Y que además acuérdense que él anduvo por aquellos lugares, ¿verdad? Allí de la mano del padre Mier y de otros más, ¿no? Bueno, él conoció a todo lo intelecto que había, además luego fue a ser ministro de relaciones, entonces es un tipo que sabía cómo estaba el asunto y recordemos que no es que sea una persona retrógrada, sino que también ya la Revolución Francesa, pues había mostrado los dientes, ¿no? Imagínate, te vendió una cosa en el siglo XVIII y en el siglo XIX estaban peor, los liberales estaban peor que los aristócratas, ¿no? En el caso de Napoleón, tienen mucha razón también ellos para sentirse entre defraudados, decepcionados o amenazados por algo que consideran que no es parte de su valor, parte de su tradición, en ese sentido Alamán está muy identificado con la religión, no como creencia necesariamente, Emerson, sino como esa identidad, ¿no? Acuérdense que los propios estudios inventan una religiosidad que tiene que ver con su nacionalidad, de su nacionalismo, eso ya lo platicamos, y pues este señor no podía ser lo contrario, que también es criollo, aunque claro, es criollo adinerado, ¿no? No es un criollo de clase media, ¿no? Claro. Sí, yo creo que algo que estés mencionando es muy importante, el hecho de que Alamán, a pesar de eso, podría pensarse que, pues, ser ahí medio, pues, pues, digo, sí, es que actualmente se tiende a pensar eso, ¿no? Y que tiene que ver con lo que nos recordaba ahorita Eric, ¿no? De no juzgar a los del pasado con ideas del presente. Sí, sí. Bueno, claro que, digo, ahorita si nosotros lo leemos y vemos que habla de religión, pues podría pensarse que es un retrógrada, pero como usted bien señala, pues no es así. Porque, bueno... El 98% son católicos, apostólicos y romanos. Claro. Entonces, el... El como... Ay, ya se me fue la idea. Ah, ya, 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 ya. El hecho de que Alamán, pues, rechace la ilustración, no significa que rechace absolutamente todo lo planteado por la ilustración, sino que rechaza obviamente eso que suprime, o, bueno, las ideas antirreligiosas de la ilustración, pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver, pues, con todo esto de las luces, ¿no?, y administraciones liberales y todo esto, pues con eso Alamán sí estaba completamente de acuerdo, ¿no? Eso es interesante, Marco, porque eso ya nos lleva, entonces, digo, yo no quiero crear una discusión más amplia sobre si todos son liberales o no, pero yo creo que batalla ya con la información que ustedes tienen, o que ustedes tienen en lo particular, nos está diciendo que, pues, pues, generalmente liberales son todos, ¿no?, pero cada quien tiene su pedacito de liberalismo que le interese. Adelante. Sí, ya para terminar, pues, precisamente con eso, ¿no?, sobre cómo describen muchos autores Alamán, ¿no?, porque regularmente se tiende, o, bueno, al menos yo siempre había escuchado que Alamán era conservador, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde cierto punto de vista es fácil verlo así por todo eso que estamos mencionando, ¿no?, desde un punto de vista actual, una persona que, pues, tiende a meter muchas ideas de religión, ¿no?, y con ese tipo de pensamientos, pues, es fácilmente catalogado como conservador, cuando, pues, no se aprecia convencionalmente lo que en realidad planteaba que tenía que ver con ideales ilustrados solamente omitiendo, pues, la parte de la antireligiosidad, ¿no? Anticlivicalismo. Exacto, exactamente, exacto. Gracias. Y, bueno, yo creo que, pues, hay que hacer, pues, una valoración un poco más subjetiva desde su postura. Me parece, de hecho, que en la lectura de la doctora Soraya Jiménez, por ejemplo, ahí sí lo mencionaban como liberal moderado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la doctora es una persona que se ha metido a los archivos, que, digo, que además tiene 60 años enseñando, imagínese. Claro. Pues, yo creo que ella habla con más libertad, este, qué bueno que menciona ese, pero ustedes como historiadores tienen prohibido, este, agarrar banderas luego, luego, vamos a leer, vamos a racionalizar esto. Digo, ahorita tenemos 20 y tantos años, al rato vamos a tener 40, 50, y, pues, es normal que nuestro pensamiento también vaya evolucionando. Entonces, yo creo que, qué bueno que piensa así y que no, a los 20 años ya queremos tener las banderas puestas y tachar a todo mundo de si es X, Y o Z. Yo creo que es arriesgado, ¿no? Intelectualmente hablando o académicamente hablando que veamos así el pasado, ¿no? Adelante. Pues, sí, sí, eso, eso era todo, pero, bueno, sí, yo, yo creo que estoy, estoy de acuerdo con usted en que, pues, como historiadores tenemos que ser precisamente objetivos, ¿no? Y el hecho de poner ese tipo de calificativos en un principio, así sin hacer un análisis, pues, más meticuloso, ¿no? Pues, yo creo que sí. Me gustó esa cosa que hizo usted, que, bueno, esta exclamación que dijo que él es conservador, entonces, entonces es malo, ¿ah? Entonces, si es conservador, no lo voy a leer, porque yo soy liberal. Ah, exacto, exactamente. Cuando que los liberales, acuérdense, los liberales querían que fuéramos un país, este, decían, no, vamos a exportar el alobo en el rama, ni siquiera quitarle las ramas, ¿ah? Donde está el progreso, donde está la industrialización. Ellos más quieren involucrarse en el mercado como, digo, voy a ser muy despectivo para agilizar esto, como un país bananero, ¿ah? Hay que checar los planes que hay ahí. Y Alamán dice, no, vamos a industrializar los textiles, el banco de avío, que, por cierto, su compadre, Santana se va a gastar, bueno, aparte de la lana en los gallos, ¿ah? Le gustaban mucho los palenques, este. Pero bueno, este, que interesante esto, y esto ya va respondiendo a la pregunta que haremos después de que escuchemos a Elías y a Andrea, este, sobre, bueno, qué onda con la historia y la política, y por qué escriben historia, finalmente. Eso vamos a dejarlo adelante. Bueno, no sé, Demerson seguía, este, perdón, sigue, Arnaldo. Arnaldo, adelante Arnaldo y luego te pondré. Bueno, sobre Lucas Alamán, como ya ha quedado claro, lo principal que hay que analizar es precisamente el conflicto entre liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque es un conflicto que va a estar dentro del propio Alamán. Es decir, la propia lectura mencionaba que él era originalmente más bien un liberal, que, pero que más bien con el tiempo fue desencantándose con esta idea y se volvió más hacia el bando conservador. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, si nos analizamos el discurso conservador de la época, pues realmente no suena ni siquiera tan mal. ¿Y por qué? Porque, o sea, para Alamán la independencia había sido, o sea, sí, algo inevitable, pero no por ello algo del todo bueno. Es decir, o sea, pues el país estaba relativamente bien, siendo parte de España. Se ocurrió la independencia y ahora estamos todo el tiempo en crisis, no nos podemos organizar y no nos podemos gobernar. Y lo único que queda, parece ser, es intentar conservar lo poco que quedó del viejo régimen para evitar caer más bajo, por así decirlo, que era lo que planteaba el discurso conservador de la época. Intentar conservar lo poco que había quedado. Oye, Arnoldo, pero esto último que dice usted me parece muy, muy interesante. No rescatarlo porque sí, sino que es la única forma que tenemos de sobrevivir, ¿no? Yo así lo entiendo. Sí, por eso le digo que el discurso conservador de la época, pues ni siquiera, o sea, uno puede ser ahorita conservador y pues sí, quizá en la actualidad pueda ser un poco más, quizá cuestionable, pero al menos en la época sonaba como una alternativa, pues que podía funcionar, porque a final de cuentas, pues sí, todo lo que había hecho el país para sobresalir o para cambiar había salido absolutamente mal. Así que la idea de querer volver a un punto común, porque esa es otra cosa importante, Alamán, si bien, o sea, no quiere un regreso total al pasado, pero lo que sí le interesa es rescatar el pasado español. Para él el pasado de México no es el pasado indígena, como muchas veces se dice o otras veces ha discutido, sino para él el pasado es el pasado español. Para él México surge con España, no de la fusión de las culturas prehispánicas, ni únicamente de las culturas prehispánicas, sino exclusivamente de España. Así que él quiere volver en parte a las ideas e instituciones, porque a final de cuentas era lo que había traído mayor progreso y calidad de vida y en sí cosas, digamos, pues que podíamos considerar deliberales al país y pues era, como decirlo, el ideal al que buscaba más o menos rescatar un poco. Sí, es, digamos, una recuperación, ¿verdad? Más que un volver a traer. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay esa... Que luego los propios liberales también lo van a... Usted cheque eso que me está diciendo ahorita y luego vea la próxima semana con el porfirismo y va a ver que alguien se ha entendido la elección, ¿verdad? Sí, yo creo que, digámoslo, por así decirlo, lo peor del discurso de Alamán, y digo peor porque es preocupante que... O sea, no sé si decir preocupante o qué, pero es curioso que suene hasta lógico, es lo del tema de la religión. Porque, bueno, el tipo será creyente y lo que sea, pero el punto es que él ve a la religión como lo único que medio une el país. Y lo peor de todo es que tiene razón, completamente. No hay nada con el país. En todas las lecturas que hemos visto de este semestre, que tengan cualquier cosa que ver con México de esta época, siempre uno de los temas que se repite a cada rato es el país estaba desunido. Había tantos grupos distintos, cada quien se consideraba una nación independiente en sí mismo, y lo único que medio entendían todos no era que fueran mexicanos, sino que todos eran católicos o guadalupanos. Entonces, la idea de rescatar un poco la religión como forma de unión, pues tiene bastante sentido, más allá de que fuera creyente o no, que sí lo era. Pero aparte, pues es cierto, la religión es la única cosa que te sirve para medio que la gente quiera trabajar para un bien común en esta época donde ni siquiera se entiende bien que es un mexicano o que es este país o si vamos a llegar muy lejos o no. No, incluso en el periodo de joven de él, ni siquiera el idioma nos identificaba. Exacto, exacto. No me acuerdo en qué lectura estaba este dato, pero era básicamente que durante la época de la independencia no había ni siquiera la mitad de la población que fuera hablante del español. De hecho, para la época de la guerra contra Estados Unidos, creo que todavía va a haber alrededor de un 20% de la población que no va a hablar español todavía. Y que desde el punto de vista étnico, antropológico, los grupos indígenas se acuerdan de que ellos son polilingües, ellos están muy acostumbrados a hablar tres, cuatro lenguas, tres, cuatro idiomas, ¿verdad? Y es cuando las guerras, como usted dice, cuando los grupos, los soldados que son indígenas aprenden ya el español, el español técnico si quiere, ¿verdad? Pero lo van a hablar a su manera. Y es cuando comienza el otro elemento de identificación, el español. Cuando nos preguntan por ahí quién ganó la guerra, voy a ser muy absurdo, si los aztecas o los españoles, pues yo nomás les pregunto, ¿en qué idioma hablas? Contestaba, claro, habría que dar mil argumentos, pero con usted sí digo, doy esta respuesta porque sé que hay muchos elementos para justificar eso. Entonces, eso que usted hizo, apenas empieza la identidad, entonces nada más la religión es lo que tenemos como, y la práctica de algunas instituciones, como la sinergia esta del centralismo. Adelante. Y bueno, tengo algunas cuantas cosas más que comentar, pero mejor me las guardo para cuando vayamos a abordar la pregunta de por qué escribe la historia. Porque si es un tema aparte, y también es importante discutirlo, pero ahorita lo vemos. Sí, ya de hecho, usted y Emerson ya dieron por ahí una respuesta, nada más hay que subrayarla, ¿no? Muy bien. Sí, pero se puede profundizar un poquito más. Sí, sí, está por ahí entonces Andrea y Elías, ¿no? Adelante, Andrea. Bueno, es que creo que levantó primero la mano Elías. Bueno, ah, bueno, con ustedes, con ustedes. Dale, dale, no pasa nada, no te preocupes, dale, dale. Bueno, perdón si suena un poco ronca, es que creo que me enferme. No, y el tema, y el tema se presta, ¿no? Sí, este, bueno, yo estuve tomando apuntes porque sentía que todo era importante, pero luego decía, no, pues no puedo decir todo, entonces. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, me pareció muy interesante cuando comenzó a usar conceptos como experiencia y expectativa, y usaba también progreso y orden, o sea, para referirse a los liberales y conservadores, y me pareció bueno porque creo que es muy importante, creo que era como que ya palabras muy clave y muy específicas para que entendiéramos si todavía nos quedaba alguna duda sobre ambos bandos. Sí, sí. Entonces, este, bueno, me pareció interesante que los conservadores, ya como dijo Arnoldo, tenían un discurso bastante lógico, porque es muy fácil, pues, escuchar la palabra conservador y rechazarlo inmediatamente, porque, pues, pensamos que no va a ser algo realmente positivo, pero como ya dijeron, sí, el país estaba en bastante crisis, y los liberales querían hacer cosas como que muy radicales, entonces no es como que el país estuviera en condiciones para poder llevar a cabo esas ideas radicales de forma adecuada o que tuvieran éxito, y de hecho, pues, no, no la tuvieron. Entonces, este, lo, lo que alemán quería era, este, proteger a lo que quedaba de la nación, creo que usó la palabra débil, la débil nación, que ese era el propósito de los conservadores, y estaba, este, preocupado por combatir la falta de respeto hacia la herencia española, de hecho, él estaba como que muy, casi desesperado por escribir algo, o sea, escribir la historia de la nación para que estuviera ya como que bien estructurada, y pues poder tener una nación que avanzara ya hacia el futuro, que incluso por ahí leí que declaró algo sobre que el inicio de la historia del país no comenzó con la independencia, sino con la conquista española, y que básicamente Hernán Cortés sería como que el fundador de la nación mexicana. Y que la vamos a celebrar el otro año, ¿verdad? Ajá. En 1521. Sí, y eso me pareció como que bastante, bastante interesante, porque no, no sé, no es como que muy común escuchar de que el fundador de la nación mexicana, igual Hernán Cortés, o sea, siempre es como que, al menos, la historia que se nos comienza a dar desde que estamos pequeños, es como que un poco. Sí, en la historia oficial y en las historias de bronce, le han echado a, bueno, a Cortés no se diga, ¿verdad? Y luego rescatan a un señor que estuvo nomás ahí 15 días gobernando, pero bueno, hay a cada, hay a cada quien, ¿verdad? Y a los conservadores ya en el plano más de la academia, de preparatoria, secundaria, pues nos dicen que hubo un grupo de retrógradas que estaban en contra del progreso y que eran los conservadores. Me parece muy interesante esto que dice usted, este, cuando alguien diga, hable de conservador o conservadores, pues vamos, primero fíjense quién lo está diciendo, ¿verdad? y ya si, si mi historiador dice eso, bueno, pues vamos a ver por qué lo dice, pero si lo dice, X, este, no sé quién estaré pensando, este, pues, consideren que, pues, que cada quien tiene derecho a hablar, ¿verdad? Pero ustedes, ustedes como historiadores, tienen que ser más serios, más, más sensatos, ¿no? Dejen que la insensatez la practiquen los políticos. Muy bien. Algo más, André, ha dado en el clavo ahorita, con este concepto de nación, él, y que ya es una tercera respuesta a lo que dijo ahorita, eh, Arnoldo, que es, finalmente, la, para qué escribir la historia, ¿no? Adelante. Y, pues, también, consideraba que la conquista había sido, o sea, no había que enfocarse en lo malo, de cómo se llevó a cabo la conquista, sino, en lo bueno, que fue él, pues, a partir de ella, la que nos entregó el idioma, y la religión, y costumbres, pero, por el contrario, veía la independencia, si bien como algo que tenía que pasar, pues, él estaba muy en contra de toda la violencia que hubo de por medio, y, pues, la independencia veía que él dejó como que, al contrario, destruyó todo ese orden social, y dejó al país sumido en la anarquía y en mucho caos. Sí, que de ahí viene también la palabra anarquía, así como los liberales hablan de anarquía, ellos también comienzan a hablar de como que el caos, ¿no? Es importante, Andrea y compañeros, lo que les comenté hace mucho, así rapidísimo, y que son su autoría, básicamente, Luis González y González, y otro autor que hemos estado viendo por ahí, Andrés Lira, ellos nos recomiendan mucho ver, bueno, analizar, perdón, la cuestión de las generaciones, entonces, ya ahorita comenzamos a ver a los políticos que nacieron en la época de la invasión norteamericana, que van a ser los liberales triunfadores, y en este caso, lo que usted nos está mencionando es los que nacieron en la época de auge, ¿no? de jauja, cuando el reino de la Nueva España, pues, era la zona más rica del mundo, y casi, casi Guanajuato, era el ombligo de la civilización y de la economía mundial, entonces, imagínese, vivir en esa época, el protocolo, y luego, de repente, una guerra civil, este, el pérdida de país, todo el detrimento, yo creo que, no sé cómo lo vea, Andrea, pues, eso le causó un shock, ¿no? Psicológico, imagínese, hay que ponernos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Adelante. Yo estaba pensando en que, bueno, no sé por qué, no pude evitar pensar en ambos, este, tanto conservadores y liberales, los pensé como si fueran pedales de, de un auto, que pues eran el acelerador y el freno, y pues es como que ambos juntos, o sea, funcionando juntos, se encargan de que el auto conduzca correctamente, pero en este caso, pues, estaban uno en contra del otro, entonces, no se dejaba funcionar a ninguno de los dos realmente, y pues es por eso que, no se podía llegar a un acuerdo. No, y además, no todos los conservadores pensaban igual que don Lucas Alamán, digo, también había gente, la verdad, muy, muy cerrada, también los liberales eran cerrados, y pues por eso, eso se tuvo que decidir en el plano de las armas, ¿no? Y pues ya sabemos quién es, ¿no? Digo, imagínese, póngase en el lado de los conservadores, que en su desesperación piden la ayuda exterior, pues para atacar a los gobiernos, a las instituciones mexicanas, digo, no, ahí sí que cualquiera es anticonservador, ¿verdad? Digo, no, no, ya para entonces, don, don, don Lucas Alamán, pues ya había entregado, ya estaba en otro mundo, en otra dimensión, este, pero, es, digo, para que vea por qué también hay un sentimiento anticonservador, no, no, digo, ahora me estoy yendo al otro lado, para parecería que ahora soy pro-liberal, pero, ¿verdad? Tenemos que ser analíticos, ¿no? Muy bien. Adelante. Sí, bueno, creo que ya le doy palabra a Elías. Muy bien, entonces ya más o menos ahorita usted nos, nos, nos respondió también indirectamente la, la pregunta de para qué la historia, ¿no? Historia para qué, o historia para quién, historia por qué. Muy bien, Elías, ahora sí disculpe ahí, este, adelante. No se preocupe, no, pues mis compañeros comentaron las cosas también, que ya a uno nada más le toca rascar el huesito ahí que quedó. Sí, no, hay mucho todavía. Sí, este, sí, más que nada, más que nada eso, pues, pues, sí está interesante las facetas de este personaje, de Lucas Antemán, como político, como historiador y como católico, podría decir, y como, pues, en su obra se ven mezcladas todas, ¿no? sus causas personales. Es como tecnólogo, ¿ah? No podrían verla de la población. Así es. Sí, exactamente. Y, y me, me llama la atención, y ya lo he comentado en un poquito, pues, sino esta diferencia de, de concepción del conservadurismo en el siglo XIX a, a la concepción que tenemos ahora. Este, entenderla en su contexto y, y mientras leía esto, me estaba pensando que, no sé, como juzgar la veracidad de, de Alamán, en base a sus creencias, sería como juzgar ciertas cuestiones de, de Herodoto, por la mitología griega, ¿no? Entonces, este, claro, se ve la influencia, o tal vez incluso las motivaciones, hasta cierto punto, porque a ver si una motivación, más, ya en el escrito, en el establecimiento de lineamientos, y, bueno, el, desde el punto de la filosofía que lo tratas también mucho, este, comentando mucho a Prescott también, este, si, si lo deja muy aparte, bueno, no lo deja muy, pero si lo deja un poco aparte, este, esos, esos puntos cristales. Y ahora, también me dispone de decir eso que mencionaba el último, este, de Andrea, la cuestión de su, de su pesimismo, ¿no? Que pues ya, el, el, el autor de esta crítica como que dice, no, pues, tal vez en, en su, en su discurso, él decía como que no, pues, pues estoy triste porque perdimos la guerra con Estados Unidos, pues, estamos en crisis, pero pues también ahí deja entrever que muy posiblemente fuera, porque pues no se cumplió su plan de, de participación o de, sí, sí, de participación en la política, este, ya que pues como vemos, pues, se impone el plan de trabajo liberal, por así decirlo, pues los conservadores, pues, van quedando más de lado, o no participan, o no tienen mucha cabida, después de la, de, de ciertas victorias de los liberales. Sí, porque además, se reportan las culpas de que por quién, por quién perdían, no dicen que porque, por culpa del centralismo, otros que por culpa del federalismo, pero. Ah, sí, le echen la culpa al centralismo, así es. Recordemos que Santana lo dejan solo, porque lo más, lo más tranquilo es decir que, pues todo se debió al, al nefasto personaje de Santana, cuando. Santana. Digo, yo creo que fue su etapa más heroica, ¿no? Que tuvo, y es donde más le tiramos, ¿verdad? Este, digo, fue un personaje que sí, hay que, hay que condenarlo, pero digo, en este hecho, este, este es el México que, que está solo, ¿no? El México que está desprotegido, José, el que estamos viendo en el 46, 48, ¿no? Adelante, Elias. Sí, sí, efectivamente, entonces, es como que la vieja, confiable, Como que, ah, pasa algo malo en México, ¿de quién la culpa? Ah, de Santana, ¿no? Como AMLO, como AMLO, con la mafia del poder ahí, este. Oiga, y luego pasa algo malo, y ve por él, ¿verdad? Tráiganselo allá donde esté en Colombia, o en banda de clavo, allá en Veracruz, este. Es el único que sabe cómo hacerle, fíjense, o sea, ahora sí que no he entendido, por fin. Como, como los dictadores de la antigua Roma, ¿no? Sí, 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 que se les daban esos poderes cada vez que se necesitaban. Y también, ah, perdón. Adelante, adelante. Sí, y también, tomando un poquito al inicio, también me llamó mucho la atención del discurso que hace, ¿no? Hablando sobre la independencia de México, que dice, no, pues en 1810, inició Miguel Hidalgo, Allende, estos generales, y en 1821 terminó en el mismo mes con las victorias de Iturbide, ¿no? Entonces, como que se ve ahí cierta imparcialidad al inicio. Pero ya después empieza que, no, este movimiento, este, Augusto creo que lo menciona, este, este movimiento, pues, no, trajo en esta crisis, y fue movido por los jovencillos alborotadores, que no tienen cómo conocer, este, la dirección de un, no tienen conocimiento sobre la dirección de un país, este, y como ya mencionó, mis compañeros con muchos, ahí la laquía, entonces, obviamente, como todo, pues tenía sus lados, ¿no? Sí, hay cosas que se pueden retomar, pero hay cosas que, pues, hay que filtrar. Sí, porque imagínense, que le hayan quitado partes de sus propiedades, que le hayan interrumpido la actividad de sus minas, pues, digo, no le iba a poner, este, un 10 a Hidalgo, o Allende, y que además, acuérdense que todos ellos se conocían, ¿verdad? de tiempo atrás, y, y, y habían platicado, y, y eran cuates, ¿no? Y, y de repente, pues, se ven enfrascados, yo creo que eso les sirvió para que los, para salvarse, ¿no? a él y a la familia, a él y a la familia, a él y a la familia, ahora sí que de la chusma, ¿no? de septiembre, y sí, el mes de septiembre siempre ha estado marcado en nuestra historia, recuerdes de la invasión, aquí llegan, cuando andamos celebrando el, no sé qué aniversario era de la fundación de Monterrey, un día antes llegan los americanos a, a, a participar de los festejos, ¿no? digo, en un sentido figurado, y la, y lo de Tenochtitlan, creo que también es en septiembre, entonces, septiembre son los que nos ha marcado, ¿no? Lo de la conspiración, acuérdense, también en septiembre, entonces, hay como 15, 20 eventos que tienen que ver con septiembre, así que, de hecho, para los, para los supersticiosos, ahí, a ver, hagan una ponencia, un trabajo, sí, muy bien, muy interesante, ¿algo más, Elias? Sí, nada, para finalizar, me llamó mucho la atención también la, 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 al final de la, lectura, cuando habla sobre el padre Mier, ahorita que menciona que todos se conocían, este, que pues bueno, siendo el Mier, ciertamente liberal, y, acá la, alamán con, con su aspecto de conservadurismo, sí, eh, y cito, dice que, del padre Mier, dice que era el más instruido de los escritores nacionales, sobre cosas modernas de América, sí, que, que eso, que eso lo, lo digo, lo dice, porque los que no sabemos, pues, nos vamos a tener una finta, este, el principal biógrafo de, de, de este señor, este, que es, este, ¿cómo se llama? el hijo espiritual de Octavio Pascua, el hijo de Amado, Dominguez, ¿verdad? no, perdón, este, Dominguez, lo que, que vimos por ahí, rapidito, entonces, es, es, qué bueno que lo señala usted, fíjese quién está diciendo, quién está hablando de, ahora sí que de orejas, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, es el más ilustrado, ¿no? El tipo que, que tiene más lectura, creo que de todos, y, era para que los regiomontanos estuviéramos orgullosos, ¿verdad? eso que hizo usted, es bien interesante, y bien puntual en días de, lo que dice del Padre Mier, ¿no? Adelante. Sí, 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 más que nada eso, y bueno, ahí también se dedica mucho a hablar de los, de los demás, ¿no? Como que, eh, del Padre Lajera, ¿no? Este, de Robertson, de Zavala, sobre lo que se llama, pero sí, sobre, sobre eso, bueno, realmente aquí el autor no habla mucho, nada más menciona eso que, que habló sobre, sobre el Padre Mier, pero yo creo que es una, línea muy interesante sobre la perspectiva de, de ese, allá lo estuvo paseando en, en las Europas, ¿verdad? Era un chavito todavía, Lucas Salamán, y pues quién sabe que tantas cosas le había enseñado, ya ven, ya ven cómo era nuestro paisano, ¿verdad? Hasta el pobre Mier lo embabocó por ahí, con, con el proyecto liberal, ¿verdad? De la revolución, y pues pobrecito, perdón, quién sabe cuántas semanas, en, en, en ver un insurgente, ¿no? Y ya ven que le pintó, de que no, en México estaba lleno de insurgentes, ¿no? Vas a llegar, tú ibas a ser el, Moisés, ¿no? El, 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 pobre hombre, ¿no? Digo, pero bueno, así, así, así se lo estaba, preservando, ¿no? Por eso, Mina fue muy, muy inteligente, digo, este, sí, este, Guadalupe Victoria fue muy inteligente, y lo tuvo encerradito ahí en su, en su palacio, donde está quién sabe quién, y ahí, este, ahí murió, ¿ah? Bueno, y la momia quizá donde quedó. Muy bien, este, gracias, es muy, muy interesante, es tu último para puntualizarlo, vamos a ver qué nos dice Lucero, adelante. Buenos días, sí, así como, como han mencionado, sí, la, la, la lectura, sí me, me gustó, porque, bueno, era más como una biografía, estaba, era una muy, muy extensa biografía, y, ya muchos, políticos o, o personas importantes, sí quisieran esa, esa extensión, pero, sí, la lectura de Gonzalo Navarro, o el, sí, sí, pues, yo les decía, se les dije hace, ellos tienen dos vertientes, la, la, la sistematización de sus fuentes, y cómo narran, o sea, ajá, te atrapas, ese libro agarras y no lo sueltas hasta, hasta que lo terminas, ¿eh? ¿Por qué? Ajá. Gente que sabe escribir, qué bueno que comenta eso, porque, es una historiografía, también es muy importante, ¿no? Luego escribimos como que, como que nadie los lea, ¿no? Primero, tres párrafos verbalizando, y que ni sabe qué, y que lo, entonces ya el lector, pues, te deja un ladito, dice, no, lo leo cuando tenga chance, y estas, y estas son las lecturas que te bebes, que te las, hasta que las terminas, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que destacó a su lúcero, porque ese es el otro punto de, de la historiografía ya del siglo XX, ¿no? Adelante. Sí, también Navarro sí lo menciona muchas veces a Alamán, porque sí menciona en ciertos, ya en ciertas extensiones, ya cada, cada parte que Alemán sí, Alemán sí guarda un lugar específico en la historiografía, y también yo no sabía que era de una familia de abuelengo, pero, pero sí, sí menciona toda su trayectoria, pero en sí, de cuánto viajó, cuánto, fue a Italia, fue a, a Inglaterra, y a, a no sé dónde, pero, fue en muchas partes, y, sí, en una parte sí menciona que, que se, que vivió a sus anchas, así lo escribió, y muchas gracias. Él era un yuppi, ¿verdad? Sí, sí, pero sí dice que, así lo menciona Don Lucas, vivió el periodo de la, de la colonia más importante, viendo a sus anchas, si algo así, algo así lo menciona, y, y literal, sí, sí lo vivió a sus anchas, porque, mmm, se la pasó viajando, pero, hay una parte de, de la lectura que sí me gustó mucho, y, no lo, no lo abarcó tanto, que, sí, también peleó por lo que, que fue San Juan de Uluga, y, me gusta mucho, lo que es el tema de San Juan de Uluga, mmm, ya lo había mencionado antes, pero, cuando lo, lo pude presenciar, pero, pero, es que sí impone esa, esa arquitectura, y, no, porque, aparte, en muchos momentos, no fue parte de nuestro país, estaba, estaba, estaba tomado, estoy en la revolución, Carranza, ahí también tiene experiencias muy, muy fantásticas, muy, muy trágicas, hay que echar un viaje por allá después, este, para hacer un análisis de la arquitectura, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice usted, porque eso es impactante, Adelante, Luisa. Sí, y también lo, lo menciono mucho, de cómo fue, él, se mantuvo como el, el único territorio, de la, de la anterior Nueva España, y, cómo seguía en manos de los peninsulares, en ese, en ese tiempo, y, ahí, no sabe que tampoco, también, Ricardo Flores Magón, también, fue, fue preso de, de San Juan de Uluga, y, pero, nuestro paisano universal, también, anduvo por allá guardado, ¿no? Sí, sí, y en serio, si viera, si viera ese, difícil, profes, no, hombre, sí, 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 como que sentiría también, como, nervios, porque, aunque está cerca del, del, del océano, sí, sí, es muy difícil llegar ahí, pero, pero sí, está, está muy bonito, está muy grande, pero, pero sí, sí está muy bonito, y sí da un poco de, de tristeza, como, tal vez como ver un campo de concentración, o algo así, pero, pero sí, sí está muy, muy bonito, se lo, se lo recomiendo mucho. Sí, pues, gracias a eso se mantuvo la, la soberanía durante el no, en la época, en la nueva España, ¿no? Por eso no, no nos atacaban los ingleses, porque había, era difícil tomarla, ¿no? Hasta que ya llegaban los americanos, ya fue, fue otra cosa, ¿no? Sí, este, eso nos habla de, de la, de la majestuosidad, ¿no? De la, de la, de la sociedad, desde ese momento, y que tiene, y que se, una sociedad se refleja en, en sus escritos, y en su arquitectura, ¿verdad? La cultura siempre es, la expresión final de, de una sociedad, este, en un momento, específico, ¿no? Muy bien, ¿algo más Lucero? Sí, y también luchó porque se, se deslindara España de, de este, sí, de ese edificio, pero también en, en otra parte, ya como una, como una conclusión, sí, de, de la lectura, es que, sí, sí tuvo, bueno, como una crisis, en, en su etapa histórica, sí, sí se vio como que, envuelto en amarguras, y todo eso, porque, en ciertas partes, se, se puede observar que, que sí, como que vivió solitario, en ciertas, en ciertas veces, o, también, que, en unas partes, también, solamente, se pueden ver como, dos ilusiones, o también así lo menciona, el autor, y, cuando fue, el proyecto de industrialización, de 1840, 1845, y, también, él es, él es vital en esa, en esa, en esa historia, ¿no? Ajá, sí, 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 y, también, cuando, cuando emprendé, su, su lucha posteral, en el último régimen de Santana, sí, sí fue también, una de esas pocas veces, que como que se sintió feliz, o, o así lo menciona, también el, eh, lo que es Navarro, pero, pero sí, se lo imagina uno, en el transcurso de la, de la lectura, como, como una persona, que sí quiso hacer un avance, y, también, en la, me gustó que, en, la parte de la educación, si tiene un apartado solamente de educación, y, también, donde propuso la, la enseñanza de la minería, en Zacatecas y Guanajuato, y, dije, ay, qué padre, y, aunque tal vez, eso de haber sido para hombres, ¿verdad? Pero, también, en otras partes, quiso enseñar botánica, y anatomía, a, a literarios, y, y sí me gustó, muchas cosas que, que, que hizo, y, o bueno, otra vez que quiso hacer, pero, pero sí fue, sí me, tal vez muchos, tal vez, no piensan que es una gran persona, o algo así, pero, sí fue, para mi parecer, sí fue, hizo muchos logros en su vida. Son los prejuicios que hay, y, uno como, como, lector mediano, pues, trata de sacarle la vuelta a muchas, a muchas cosas, ¿verdad? Y, no, pues, eso para qué, pues, el tipo de retrógrado, ¿no? Y, te das cuenta que, que, que realmente, quien, quien tiene una idea, bueno, ya no hablemos de los conservadores, hablemos de, de personajes, ¿no? Que tienen en claro, que el país tiene que, para poder estar igual que las naciones, este, industrializarse, ¿verdad? Y, 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 pues, el equipo de Juárez dice que no, que no es necesario, que, que nos especialicemos en, en exportar, por, cualquier tipo de cosas, es, es suficiente, entonces, este, ahí vemos qué tan liberales son unos, y qué tan liberales son otros, pero sí, a él le toca todo, junto con otro personaje, Esteban de Antuñano, por ahí no se lo han visto, gente, que se mueve en Puebla, lo que sería Puebla, toda esa región importante, este, van a plantearla, una especie de industrialismo, no industrialización, un industrialismo, y, y, y van a fundar el Banco de Avío, que es un banco que va, va a financiar la producción textil, del campo, del algodón, y pues, no, este, ahí sí que hasta su compadre, le traicionó, porque, buena parte de por qué que abrió el banco, fue que Santana, por ahí pidió préstamos, ahí para, para una, para políticas públicas, que tenía que ver con los gallos, ¿no? ¿sabes? Y, pues, bueno, pero realmente, este, eh, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero un poco para, para entender el contexto, digamos que este era como, era así como un personaje, como el señor ahora, el dueño de Sambors, ¿no? Que, que esté quien esté, sea de izquierda, derecha, siempre dicta, este, líneas, ¿verdad? Los presidentes, de alguna u otra manera, casi, casi le, le hacen ahí, digamos que hacen alianzas, ¿no? Y hacen una, una serie de, de elecciones que él, que él le da, yo creo que, queda muy claro, cuando él se muere, prácticamente, Santana, pues también se muere, ¿no? Políticamente, porque ya queda muy, muy enkencle, muy débil, ¿no? Muy solito. Sí, sí, ese sí que se queda solo, y porque realmente, quien movía los, los hilos, la mano que mecía la cuna, pues era realmente, Lucas Alamán, en muchos aspectos, sobre todo, por su relación con el clero, con los comerciantes, que eran los que le prestaban dinero, él era el que tocaba la puerta, y el que iba a cobrar, el que iba con el, con la bolsita, pues era Santana, pero realmente, él es el que está moviendo los hilos, porque tiene esta visión, ¿no? Sí, tiene bastante, bastante. Sí, ¿algo más, Lucero? Pues no, y sí me gustó mucho su trascendencia, y también que conoció a Napoleón, un poquito, pero, dije, guau, ¿quién fue ese señor? Pero, no solo eso. Es que no tenemos una calle, que se llame Lucas Alamán, tenemos una que se llama, José Mario Luis Moro, Miguel Alemán, pero, Miguel Alemán, por eso ya se, pues se llama una que se llama Miguel Alemán, pero no Lucas Alamán. Ahí luego, cuando les toca hacer la nomenclatura de la ciudad, pues ahí le dedican, sobre todo, que tenga que ver con las fábricas, ¿no? Que era lo que le fascinaba a este hombre, en su plano ya de, de, de científico, de tecnólogo, yo más bien no veo como tecnólogo, más que como científico, pero, este, hay, hay mucha, mucha tele donde cortar. Aquí estamos viendo nada más al historiador, que tampoco nos podemos deslindar de, de los, de sus otros perfiles, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más por ahí, después de Lucero, este, ya no tengo apuntado a nadie, este, por ahí había, adelante, Claudia. Claudia, ¿no? Este, sí, a mí me gustaría mencionar un poco acerca de, pues, la obra de don Lucas Salamán, Sí. Y lo que comenta, pues, el autor de esta lectura. Esto, bueno, primero hay que recordar que, la, las obras que Lucas Salamán deja, pues, son escritas, ya años después de que, ocurrieron los hechos. Sí, 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 Y fue testigo de varios de ellos, este, y también, pues, los materiales que utilizó, las fuentes, pues, este, casi todas, o todas, eran de, de primera mano. Este, y bueno, también tenemos que, este, en, desde el primer tomo, de, de sus libros, pues, podemos ver que, lo que él quiere hacer es, relatar, la verdad, este, La verdad tal cual es, Como dice por ahí. Ajá, tratando, como que de, destruir las falsedades, y así se menciona, de los historiadores, que han desvirtuado, el conocimiento, de la guerra de independencia, o sea, que aquí le está tirando mucho, a, a Carlos María de Bustamante. Así que así, me estás oyendo, Carlos, ¿no? Muy bien, es, es, es cierto, realmente, está dedicado al pobre Don Carlos, Don Carlos era como un alfiletero, ahora me da la cuenta, todo el mundo le tiraba, pero todo el mundo lo leía, y todo el mundo le seguía la corriente, así que, pues, qué padre con mi historia de obra. Adelante. Sí, así es, y bueno, pues, al parecer, él ya también había estado pensando en escribir esto, porque, pues, se menciona que, este, él, él escogía, pues, los papeles, los documentos que le interesaban, y bueno, pues, uno de sus objetivos podría ser, este, con esta obra, pues, el defender, el, el propio gando, al que él pertenecía, y pues a, a su, a su propia persona, este. Oiga, yo al defender, ya para, para ir respondiendo a la pregunta que, que comentábamos ahí con Eric, y con Arnoldo, y eso también, y, y legitimar, ¿no? Yo creo que es, es defender y legitimar, pues, su rollo, el rollo que traen, adelante. Sí, así es, y bueno, pues, así como, bueno, pues, habla también, de diversos personajes, y pues, bueno, menciona de, por ejemplo, Morelos, que fue, el jefe más distinguido, de la revolución, y también, pues, admira mucho a este, a Mina, este, diciendo que, pues, aunque su, su periodo, su episodio, durante este, este suceso, pues, no fue muy largo, fue de los, más brillantes. Sí, pues, de hecho, él, realmente, pues, Morelos es su, le da su lugar, y, pues, Mina, no sé si se hayan conocido por allá, pero recuerden que Mina anduvo también, en aquellos momentos, este, viajando por Europa, no sé si, hayan tenido algún contacto, ¿no? Adelante. Y bueno, ya, este, por último, me gustaría agregar que, el mismo autor, González Navarro, menciona que, que no es creíble, que ningún, que ninguna otra persona, diga que no, no podemos aprender de historia, con las obras de, de don Lucas Salamán, y bueno, también nos deja, este, pues, las reflexiones que él hace, que, menciona, aboga por ciertas realidades, realizaciones, de mejoramiento, para las clases populares, este, entre, pues, otras cosas, también menciona, pues, aspectos, raciales, etcétera, y bueno, pues, creo que también, pues, las reflexiones que, que nos deja don Lucas Salamán, pues, son muy, muy importantes, sí, yo, es, es el primer trabajo que, que se hace seriamente, sobre, sobre ese personaje, más o menos a mediados del siglo XX, por eso era importante que lo leyéramos, porque sí, eh, nos aclara cómo, cómo, cómo entender, y, y qué reconocer de este, pues, de este historiador, que es, eh, para muchos el más importante, de este periodo, ¿no? muy bien, ¿algo más? Pues, creo que eso sería todo, no sé si algún, otro compañero, quiera seguir comentando, pues, vamos a ver, este, nos queda todavía tiempo, vamos a ver si hay por ahí, para después pasar, aunque ya se han respondido, la, la pregunta inicial, que hicimos, este, pues, pudiéramos nada más subrayarla, este, destacar lo de, lo del por qué, para qué, por qué historian estos personajes, ¿no? Desde, desde Fraiser Bando, hasta Lucas Alamán, por qué no hicieron otra cosa, en lugar de ponerse a hacer historia, ¿no? Es interesante, la, que tengamos argumentos, y el otro es el papel que ellos juegan en la, en la política, que también no, no debemos de, de desligarlo, ¿no? Si no hay otra, si no hay otra, participación por ahí, diferente, vamos entonces a llenar por ahí, eh, qué, qué nos puedan decir, ya los que participaron, o alguien que no ha participado, de qué relación, la relación entre el poder político, y los historiadores, eso es, algo que luego no, 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 no destacamos, luego queremos ver al historiador, como un personaje que está en una burbuja, ¿verdad? Que, al margen de lo que está pasando en la realidad, y no, son gente que está metida, muy metida, en el ajo, ¿verdad? En el, en el asunto político, y lo otro, que yo creo que, lo que ya quedó más o menos bien definido, nomás habría que, ahora sí que lubricarlo, nada más, es lo de, lo de, para qué la historia, porque estos, ya, ya ahorita, de hecho, ya Claudia lo, lo subrayó, por qué hacen historia, estas gentes, estoy hablando desde, reservando, no, no, nada más de Lucas Alamán, y yo creo que nos queda claro, este, que es como dijo, como decía Claudia, para legitimar, y para, para, para sustentar, su proyecto de nación, adelante Miguel Ángel. Este, pues sí, justamente es lo que acaba de decir, profe, recuerdo, que, en una clase de teoría de la historia, con, el doctor Cavazos, nos había hecho justamente, la, misma pregunta, cuál es la relación, o por qué, todos siempre, los grandes historiadores, eh, tienen, algo que ver, siempre con el gobierno, y es, por eso, al hablar de una historia de la nación, el historiador lleva en parte, el discurso, sobre la nación misma, sobre cómo va a afectar, a las mentes jóvenes, que se van a formar, como ciudadanos, mexicanos, entonces, se les busca, programar, obviamente, desde parte del gobierno, una, manera específica, de pensar, quiénes son los héroes, quiénes son los malos, eh, darle legitimidad al gobierno, que ahorita mismo está, como fue con el, en el caso de, los setenta y tantos años, que estuvo el primer poder, que se llegan reclamando, varias veces lo mismo, nosotros somos el partido revolucionario, nosotros somos los buenos de la historia, por eso tienen que seguir votando por los otros, es, yo creo que es por esa la, bueno, exceptuando que, esos mismos historiadores, fueron también, actores, de la misma historia que escribieron, es, por eso, que determinamos en esa clase, cuál es la relación, que existe entre el historiador y el gobierno, es, muchas veces de subordinados, de, darle el sentido a la historia, que el régimen actual, está solicitando, no, fíjense, ya ese gobierno, pues, se refiere, hasta, fue tan, fue tan inteligente, tan picudo, que hasta se hizo pasar por partido, ¿verdad? Y ya por partido, incluso formó izquierda, derecha, formó sus propios partidos de oposición, pues, para, para mantenerse, o sea, insisto, el PRI, espero me crean, este, fue estudiado por los rusos, y por los chinos, dice, oye, pues, esto es como le hacen, no tienen dictadura militar, y mira, son muy, muy estables, ¿no? Vamos a ver cómo le hacen, y vinieron, de hecho, los, los rusos por ahí, dejan publicada algunas, algunas cosas muy chistosas, de la historia de México, ¿no? de todo lo que hemos leído por ahí, de los, de los marxistas, ¿verdad? No de Marx, Marx otra onda, de Marx, pues, aparte, ¿no? Este, y, pues, muy folclórico, ¿no? No es así muy chistoso, pero, sí, eso que usted dice es interesante, bueno, esto, eso que dice Miguel Ángel, nos lleva, hacernos una pregunta que no la haría, más que en esta clase, las otras que doy, no las da, no la preguntaría jamás, ni mucho menos en la conferencia, ya ven que también tengo una, una vida pública por ahí, de difusión, entonces, los historiadores que somos gentes perversas, o tal, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo entenderlo? ¿Ustedes qué dirían? Somos muy, porque luego, luego que somos víctimas, ¿no? De la, víctimas de la, ¿cómo se llama? De la situación, de la realidad, nadie nos comprende, o, o, o en términos generales, somos así medio, medio pesaditos, este, medio perversos, medio, maquiavélicos, no sé, Lucero, adelante, no sé, o Miguel Ángel, si quieras decirnos algo, Lucero, Lucero levantó primero la mano, profe, bueno, adelante, Lucero, gracias, gracias, Miguel, sí, muchos piensan que, se debe de ser como, ecuánime, o, igualitario, por las dos partes, para, solamente, poder contar lo que, lo que fue, dándose por, por cada una de las, de los dos bandos, o tal vez, si tal vez solamente fue una persona, bueno, contar lo que fue bueno, o malo, y, no, no ser como partidario de una sola, de una sola parte, ¿no? Ajá, pues los, oiga, pero los que son igualitarios, pues, quién sabe dónde quedarían, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al plano pragmático, ¿no? Seguramente hubo gente así muy, como usted dice, pero, pues, quizá a lo mejor ni publicaron el libro, recordemos que don Carlos María de Gustamante, si no ha tenido palancas ahí con, con un ministro de Hacienda, que le, que le pichaba a todos los libros, este, no, no sabríamos ni quién fue, ¿da? Y por qué le, por qué le publicamos, porque, porque ya le veía un futuro en la política, porque, como historiador era una cosa, pero como político era otra, si no pregúntenle, a Iturbide, ¿da? Este, y a los propios, a los propios federalistas, yo creo que, los, los historiadores que han trascendido, que nos han dejado su obra, pues se mueven en la esfera del poder, ¿no? Y hacia por dentro, y hacia por fuera, entonces, yo creo que ahí, en la historiografía, como ya dijo Miguel Ángel y Claudio, pues tenemos que, 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 que analizar, ¿no? la del caso, no sé, no sé, algo más, no sé. Sí, tal vez, desviéndome un poquito, de, de años, en, tal vez, un poco en, la historia de Asia, si, desde tiempos así, bueno, desde la dinastía, yo son, si, si se tenía que, un historiador, si tenía que ser, súper, ¿cómo se dice? honesto, y, también, redactar todo. Sí, eso, recordemos que, en los textos más antiguos, vámonos a lo, a lo clásico nuestro, en la, en la Biblia, pues acuérdense cuál, el papel que jugaban los cronistas, una, un rey, no se entendía si tenía un cronista, alguien que historiara, los griegos, no sé, diga, los romanos, este, los reyes católicos, primero que, si no, quién, si no, quién va a testiguar lo que hiciste, verdad, este, y ahí, y había de izquierdas y de derechas, verdad, los que hablaban del monarca, los que hablaban de sus excesos, entonces, creo que los, los historiadores somos así como, una especie rara, ¿no? Es una especie que, que tendríamos que auto, auto, explorarnos y autocriticarnos, porque sí, sí, este, no se puede entender, su, su producción, al margen del, del poder político, o del poder así, sin adjetivo, sí, adelante. Sí, de saber qué, cuando quieres tomar, si el, si el, que narra todo, o el que no narra, como tú lo piensas, o, muchas formas. Sí, porque actualmente no, no vivimos la mejor época, por lo menos desde la, desde la presidencia, de la república, por ahí hay, tres personajes involucrados, dos, que también eran no muy, justificadas, y uno hasta que, a lo mejor va a dar al bote, ¿verdad? Por ahí, por lo de, la estafa maestra, ¿no? Entonces, no, no es un periodo, en el cual podamos, este, decir que no está yendo muy bien, y eso se va a reflejar también, en el financiamiento, a la, a la obra pública, vamos a ver, el próximo año, cómo se va, a tratar el tema de, del 1521, y el del, 1821, creo que con pedirle, con que la gente pida perdón, eso no, no son, las festividades, este, vamos a ver que se, que se realiza, si, si, si no es por el COVID, decir que por eso no se hizo nada, buscando pretextos, bueno, entonces, seguimos ya para, para terminar, este, algún último comentario por ahí, gracias, este, no, no sé usted misma, lo de la relación con el poder político, no sé. Bueno, yo soy Cicerito, Miguel Ángel quiere hablar, profe. Bueno, entonces, nos queda claro, antes de que nos deje, que, justamente, la, la, el uso de la historia, es con fines, políticos, con fines de, socioculturales, para legitimar su proyecto, su propuesta, su, sustentar su análisis, ¿no? Yo creo que esas serían las respuestas, vamos a ver ahora nada más la, el binomio historiador, poder político. Adelante, Miguel Ángel. Sí, profe, nada más de, de la, no se está grabando ahora, no, de, de la esposa de Carlos Ahumada no va a estar hablando, no, no, perdón, este, un momento. Sí, estamos con don Carlos. Sí, en cuanto a lo que menciona, de la relación, de, de nuevo, del historiador, o sea, el historiador es un ser vil, es un ser ambicioso, codicioso, yo creo que no, creo que en la actualidad, el historiador tiene mucho parecido, con el que tienen los periodistas, se, se puede vender, o se puede ser honesto, se puede incluso jugar en una, se puede incluso jugar en una línea, en el que se, se tiene una preferencia, sin ser un vendido por completo, y ganar más. Claro. Y, y, pero ahí lo que tendríamos que ver es, 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 es lo, lo, lo tangible que deje ese historiador, ¿verdad? Porque podemos pensar que hay alguien que no se compromete, gente que, que le quiere pegar al, al abogado del diablo, no sé, y pues ahí se queda, ¿no? Ahí se, y que nada más lo conocieron los amigos, los familiares, ¿verdad? Este, hoy en día, este, tenemos, no sé, cualquier cantidad de, de escuelas de historia, ingresan al, al año, cientos de, de estudiantes, que quieren ser historiadores profesionales, entonces, este, vamos a ver cómo, cómo se las arreglan, cómo le hacen para, para, cómo se llama, para, pues, trascender, nosotros estamos, estamos leyendo a, a los que han dejado obra, no estamos leyendo a los que, a los que se portaron muy bien, y, y casi, casi, siguieron los cánones ahí de, de, de la buena conducta y del civismo, estamos, los que dejan huella, pues, son precisamente los que, los que se, tienen cierto comportamiento, ¿no? No, no quiero tomar banderas, pero, no es gente de, que esté quieta, ¿va? Miguel Ángel Moray. Pues, sí, como le digo, creo que, igual con el periodismo, un periodista, que ni siquiera sea de oposición, que simplemente le guste hacer la contra, y preguntas a, a cualquier, este, político, creo que, a veces toma relevancia, muchas veces por controversial, inmerecida, pero otras veces por hacer, este, lo que nadie se atreve. No, y en historia estamos igual, hay gente que nos cuenta puras mentiras, pero, pero como, a veces, nos dice lo que queremos escuchar, digo, hablo en, en plural, pensando en toda la sociedad, no en nosotros como, como gentes de historia, y pues, este, venden, bestsellers, ¿verdad? Hay cuatro o cinco apellidos por ahí, muy, muy famosos, entre ellos, el que, el que dirige una, la editorial pública, ¿no? Este, pero bueno, lo, lo que, lo que sí que da, debemos de, de entender es de que, de que la presencia de los historiadores en la esfera política es, es determinante, no solamente para, para el gobierno, o para los gobiernos, sino también para el avance mismo de la, de la historia, por ejemplo, una institución que es muy importante, y a ver si no se la acaban en este sexenio, el colegio michoacano, que, que fundó por ahí, este, don Luis González y González, y su antecedente inmediato, que es el Colegio de México, ya la época de Cárdenas, ¿no? Entonces vean cómo, cómo coincide, o sea, uno podría pensar, bueno, este, ¿cómo se llamaba? Don Daniel Cosío Villegas, este, estaba al margen del poder, no tenía nada que ver con, con el PRI, ni con los presidentes, o, o sí tenía que ver, o porque, en la biografía de don, de don, este, de este señor del Colegio de México, Daniel Cosío Villegas, antes de tomar el poder, por lo menos cuatro o cinco presidentes, iban a almorzar a su casa, esto nos dice que, que qué onda con historiadores, y otros que por ahí no hubieron, este, que ahora los hijos andan ahí en el periodismo, y en la, uno por ciento muy bueno, este, Los Cláusers, Sí, no, Silva Gerso, que es nieto de, Jesús Silva Gerso, que le escribe sobre la, sobre la, sobre la revolución, este, luego tuvo el hijo que, fue secretario de Hacienda de la época, lo que es por tío, ahí se la debo, y el, y el actual Chavito, este, bueno, el Chavito, este, que es maestro de, de, de escuelas privadas, Gerso, eso sí le va a Gerso Márquez, se llama, y otros por ahí, este, interesantes, que son, gente que ha estado en el poder, ¿no?, y que, o ligados al poder, y que eso les ha permitido, pues tener, este, eh, presencia, producción, no sé, me referí un poco a eso, desde que estaba hablando por ahí, Eric y Emerson y Arnoldo, a, a ese tipo de, de relación, ¿verdad?, que, que podríamos seguir todavía, eh, platicando más, ¿no? Cuando se forma el Colegio de México, lo forma el gobierno, no, no lo forma la IP, ni, ni hay cooperache entre estudiantes, ¿no? Entonces, ahí, creo que habría que pagar un precio, y había que, saber vender cosas, no sé, digo, estoy siendo muy, ya muy, muy abierto, este, un poco para entender, la relación que tenemos los historiadores, con el poder, digo, porque luego no, nos espantamos, ¿no?, de repente, o nos sorprendemos, que es lo más, eh, no sé, algo más, Miguel, sobre esto, o sobre, Sí, bueno, pues, en conclusión, ¿se puede ser un historiador, honesto, eh, que no esté favorecido por ninguna corriente, o régimen político, y triunfar? Yo creo que sí, pero es más difícil también. Sí, no, y el hecho de que esto esté ligado al poder, no, no, no tiene que ser necesariamente deshonesto, ¿no? Simplemente es, saber hacer alianzas, o saber hacer, este, una serie de, que como dice el dicho, nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, hay que saber, sobre todo, eh, relacionarse, pues, para que, para que la producción, y esto, y esto queda claro, por ejemplo, en, lo vamos a ver en Gonzalito, ¿no? Y me estoy yendo más para atrás, este, como la, la única forma de que progresen una serie de, de proyectos, es, estando en el poder, porque el, el gobernante, que por lo general es, demasiado torpe, no, 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 no las alcanza, no las llega, ¿no? Tan lejos, como para decir, voy a hacer un, instituto de historia, para que suceda eso, a lo mejor, alguien tiene que estar adentro, ¿no? Y ser ahí su, su asesor, o su, una persona cercana, como, como era don, Daniel Costeo Villegas, con los presidentes, con los gobernantes, y, y, y cómo se llama, y, y crear un instituto tan, no sé que tan sagrado, desde el punto de vista laico, como, el Colegio de México, yo no sé qué sería de nosotros, sin el Colegio de México, sinceramente, a la UNAM, ok, este, pero, le debemos mucho al, sobre todo en esta clase, ¿no? el Colegio de México, yo creo que, es innegable la adherencia, y yo creo que ahí, Miguel Ángel, no estamos hablando de sonras, o sea, ni, simplemente de, de un proyecto, ¿no? que tiene que ver con el ejercicio político, que es a lo que, a lo que me referían, muy bien, no sé si por ahí, hay alguien más por ahí, de los que habían dicho que iban a, creo que, Arnoldo por ahí iba a comentar algo, al, al final, si no, ya para irle, irle cortando, bueno, quizás algo curioso, que podemos mencionar, es que, a la man, lo que, realmente, una de las cosas, que podemos mencionar, que busca, es, como decirlo, una forma nueva, de entender, el, el tiempo, por así decirlo, en el sentido de que, en la época, era bastante común, el discutir, cuál era el deber, del historiador, en base al tiempo, en base al pasado, el presente, y el futuro, así que, en ese sentido, la lectura destaca, que Alamán, busca recuperar el pasado, mirando hacia el, mirando hacia el futuro, para construir nuevas, expectativas, realistas, para la nación, o sea, como volver, volver a replantear, el futuro, en base a, a recuperar el pasado, en este caso, el pasado español, sobre todo la sinergia, y sobre todo, costumbres, y tradiciones, que es lo que le va a dar sentido, ya lo había dicho por ahí, Andrea, en la cuestión de la, el concepto de nación, ¿verdad? Sí. Que en un sentido, que en un sentido figurado, la nación, nace, en septiembre, en agosto, ¿no? por ahí, cuando la conquista de, de Tenochtitlán, ¿verdad? Sí, pero, así, como, es que, estos, o sea, básicamente, Alamán, en parte, también va a querer, hacer este esfuerzo, de replantear el tiempo, y también la historia, para llegar, finalmente, a una historia oficial, social, y, de esta manera, poder forjar, las nuevas, generaciones, de ciudadanos, y esto, se va a ver manifestado, específica y concretamente, en México, a través de los siglos, la colección de libros de México, a través de los siglos, va a surgir, a partir de este esfuerzo, Alamán, para hacer una historia, oficialista y completa, basándose entre, los antiguos, o sea, los antiguos escritos, que había, y también, las crónicas presentes, que estaban haciendo, en el momento, en el que, se empezó a escribir esto, así que de ahí, surge, esta famosa colección, de libros, si México, a través de los siglos, ya es cuando, cuando se negocian, las fuerzas, cuando ya, hay alguien, que tiene el, el mando, muy firme, por lo menos, como nadie lo había tenido, y entonces, se pueden dar, esos lujos, de cuestionar, o de, de incorporar elementos, que antes, habían sido cuestionados, pero ahora, no hay problema, porque además, es una enciclopedia, que no tiene nada, de morboso, ni de maldad, lástima, que no vamos a alcanzar, a llegar ahí, pero sí, es otro rollo, y ya, ahí los que ganaron, acuérdense, son los liberales, entonces, no sé si hubieran ganado, los conservadores, qué discurso histórico, tendríamos ahorita, a lo mejor, nos iríamos, a los papas, y no sé, digo, pero acá, queda claro, que los que ganaron, son los liberales, y le van a dar su sello, no le hace, que también se incluyan, paradigmas, vamos a llamarlo así, de Lucas Alamán, no hay ningún problema, porque ya, el campo se ha limpiado, ¿no? Algo más, muy bien esto que dicen, yo creo que con eso, nos quedamos, y va a quedar abierto ahí, entonces, lo de la, que yo creo que en el caso de Gonzalitos, va a quedar, súper claro, para que no se malentienda mi pregunta, o sea, yo no digo que tenemos que meternos a la política, los historiadores, no, sino que la, la necesidad que hay a veces, de involucrarse, en proyectos políticos, para poder generar, un producto, historiográfico, un producto cultural, o, crear instituciones, a eso, a eso, a eso me refería, y pues ahí queda claro, que se va a crear el colegio civil, que es nuestro antecedente, de la universidad, y se van a crear un montón de cosas, mismo, mismo, Rangel Frías, que era un liberal, un tipo, estoy hablando del siglo XX, ¿verdad?, también está metido al, es gobernador, es rector, y, y sin él no se entendería, ciudad universitaria, ¿no?, entonces, digo, por ir, ir diciendo, algunos ejemplos de gente, que, que trascienden, en el humanismo, pero que tampoco se entendería, su producto, su, su heredad, su legado, si no entendemos, su ejercicio político, a eso me refería, no tanto, a que tengamos que meternos, este, a algún partido, o a una militancia, ¿no?, eso es cada quien, cada quien lo, lo decide, lo define, ¿no?, pero hay ejemplos muy, muy tangibles, vamos a, a dejar abierta la pregunta, y la vamos a responder con, con don José Leuterio González, ¿no?, de esos, eh, jaliscienses, que llegaron para quedarse, y para hacer cosas, eh, tuvimos dos regimontanos universales, que de Chavito se van, y dos, eh, jaliscienses que llegaron aquí, y aquí se quedaron, este, y que es Bernardo Reyes, padre de Alfonso Reyes, que de chiquito lo seguía, el sol y entonces fue a, a zonas más templadas, y, eh, el que ya vimos, ¿no?, el preservando, que se va, no sé, de 17 años, creo que tiene cuando se va, y regresa, ya grande, tengo mis dudas, ¿cuántos días anduvo por acá?, después de 1817, creo que en los 20 ya no se queda en la Ciudad de México, pero bueno, qué curioso que los que se van, y los que se quedan, y que no son de aquí, ¿no?, pero bueno, entonces vamos a dejar abierta la pregunta, para la, para el tema de, de Gonzalito, sí, y, y ahí podemos retomar, a los otros autores que hemos estado viendo, ¿no?, muy bien, este, excelente, Eric, Emerson, Arnoldo, Andrea, Elías, Lucero, Claudia, Miguel Ángel, muy bien, este, pues lástima que el tiempo, ya, ya nos excedimos como 15 minutos, pero bueno, vale la pena, déjenme, a ver cómo me voy tan rápido, para llegar allá, a mi trabajo, este, nos vemos en la próxima clase, ya, adelante, Emerson. Ah, sí, ya nada para cerrar, maestro, y rápidamente, para comentarle que sí, ayer le mandamos la estructura, que le habíamos comentado, para lo de, nuestro PIA, de México Moderno, sí, que ahí medio se lo comentamos, entonces ya, ya, ya se la enviamos ahí, por si tiene oportunidad de, de revisarle. Ah, bueno, ok, muy bien, después de mediodía, ¿no? Sí, sí, no, no hay problema. Sí, por cierto, el PIA, en general, como cuántas páginas debería tener? Pues la estructura del trabajo, más 15, ¿no? Ya, ya lo demás, pues, somos anexos, ¿no? La bibliografía, la presentación, la introducción, pero no, unos cuatro capítulos, bien hechos, ¿no? No más. La verdad, no, digo, ya, ya, 20 páginas, ya se me hace mucho, ¿no? más 15, no sé, por ahí. Este, acuérdense que para transmitir conocimientos, no requerimos cientos de páginas, eso déjenlo para la tesis allá cuando, sobre todo si se van en el Colegio de México, ya les van a pedir mil cuartillas, no sé. Ay. ¿Verdad? Oye, en cada página ponen como cinco notas a PIA PANU, chéquenle. Este. Pero bueno, pues allá cada quien. es de las mejores instituciones, claro, no cualquiera obtiene un posgrado en la UNAM, chequen por ahí todos los que, que se dicen doctorantes, doctorados, y vamos a ver cuántos se tienen en la UNAM, y pues bien poquito, Porque es muy difícil egresarme de sí. Pero bueno, este, del Colegio de México, pues sí, hay un poquito más, ¿no? Que son ahora, curiosamente, los tres historiadores que están en, que están en, están en, en la mira, ¿no? Los tres son egresados de, de, del Colegio de México. Ya lo, ya si echárselo hablamos en el, en el chal, de esos tres historiadores que ahora están en la, en la, en el, el último, pues sí, sí la deben, ¿no? Con la famosa, con la famosa, ¿cómo le llaman? Estafa maestra. Y tiene un buen trabajo, el señor Sebadúa, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí, Emilio, que tiene un trabajo muy bueno, es usted, sobre la revolución mexicana, de las, mejor citas, pero pues, como diría ahora sí, como, diría Miguel Ángel, pues no, no fue una persona muy honesta, ¿verdad? Bueno, este, por ahí chequen, y los otros ya saben quiénes son, Krause y, y Aguilar Camilo, este, en su faceta, de editores, bueno, muy, está muy buena la plática, pero pues este, vamos a, a cortarle, este, seguimos la próxima sesión, ya saben que es lo que hay que leer, este, ya, ya se los mandé por, por, por esta vía, así que lean por favor, este, vamos a dedicar 10 minutos, 15 cuando mucho por equipo, para que avancemos, y terminemos el próximo, el próximo jueves ya, el semestre, con, con todo lo que, bueno, pues muchas gracias, este, muy, muy interesante lo que vimos, muy eleccionador, creo que yo fui que aprendió más, así que, pues, gracias y nos vemos, hasta pronto. Que tenga buen día, profe. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, gracias.